¿Será que tengo la necesidad de ti? ¿Será que tú también la tienes y es peor? Porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor Ya me conoces, siempre he sido así, siempre me muevo por el corazón Estoy cansado de vivir momentos que se quedan dentro y luego son dolor El día menos pensado, voy a dejar de pensarte Pero mientras pase eso, déjame verte y matarme Si nuestras miradas matan, prefiero que no nos salven No te convengo en tu vida, tú no convienes a nadie Tú me has hecho tanto daño que no puedo separarme Ya me olvidé de olvidarte ¿Será que ya perdió el sentido? Que intentemos lo imposible Porque sé que el amor es ciego pero el nuestro es invisible Queriendo escapar de ti pero contigo al mismo tiempo Pensando que con un lo siento arreglarás lo que no sirve Yo que nunca creí en nadie sin saberlo, tú viniste Tú no compartías tu vida pero un trozo a mí me diste Me hiciste normalizar que mi vida fuese increíble Pero ahora tienes que irte El día menos pensado, voy a dejar de pensarte Pero mientras pase eso, déjame verte y matarme Si nuestras miradas matan, prefiero que no nos salven No te convengo en tu vida, tú no convienes a nadie Tú me has hecho tanto daño que no puedo separarme Ya me olvidé de olvidarte Quizá no quisimos tanto que no tenía ni sentido Quizá no dimos la vida justo pa' no salir vivos Éramos gigantes juntos y nos queríamos pa' niños Ahora veo pasar el tiempo y aunque no existía contigo Porque me echaba en tu pecho, yo notaba tu respiro Sabe a tus nervios, tus gestos, tus miedos y tus suspiros Porque después de quererte, me siento un desconocido Empezamos con un beso, nos fuimos sin despedirnos El día menos pensado, voy a dejar de pensarte Pero mientras pase eso, déjame verte y matarme Si nuestras miradas matan, prefiero que no nos salven No te convengo en tu vida, tú no convienes a nadie Tú me has hecho tanto daño que no puedo separarme Ya me olvidé de olvidarte